Este jueves por la noche todos los medios de comunicación se hicieron eco de la detención del Rubén Mulberger, quien se daba a conocer como médico de cabecera de Moria Kassam como así también de otros famosos. El llamado médico de las estrellas argentinas e íntimo amigo de Kassam promocionaba sus tratamientos prometiendo algo así como la eterna juventud tanto en la parte estética como en el interior del cuerpo humano. Sin embargo, una denuncia mediática en su contra disparó una investigación de oficio por parte de la justicia que terminó con su detención. En plena pandemia, mientras en incorrectas Moria Kassam aseguraba que Rubén Mulberger era el único en proveer la vacuna contra el coronavirus COVID-19 y lo llevaba a su living, en intrusos Jorge Rial acusaba de fraude médico al presunto doctor de la farándula. Esa interna entre las figuras de América generó que la justicia iniciara una causa que culminó con el allanamiento de la clínica del doctor Mulberger, ubicada en el barrio porteño de Retiro y su consecuente detención preventiva. Según indicó el sitio web El Destape, en el consultorio de estética del doctor Mulberger, quien se jacta de haber mejorado la figura de la diva y la salud de muchos famosos, se encontraron macabras irregularidades. Tanto así que quien se daba a conocer como médico no se encontraba en la actualidad habilitado, de igual manera su local. Además, según informó ese portal, allí se encontraron medicamentos vencidos de fecha 2014 y 2015, que eran comercializados y utilizados por Mulberger sobre los pacientes y clientes poniendo así en riesgo su salud. También se hallaron anestésicos que no estarían autorizados para las prácticas que él promocionaba, por lo que se sospecha que allí operaba un quirófano irregular. Por último, también se encontraron en el lugar residuos patológicos mezclados con residuos normales. Además de evidenciarse diversos quebrantamientos a las normas de seguridad e higiene. Entre los empleados que ejercían la medicina bajo la lupa de Mulberger, en el allanamiento se encontró que muchos eran de origen venezolano y no tenían la matrícula habilitante en Argentina. También se labró un acta en su contra por romper con el protocolo de aislamiento obligatorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.